En su visita número 36 al municipio de Apisaco, el gobernador Mariano González Arrur encabezó la entrega de obras y acciones con recursos estatales y federales, con la finalidad de mejorar la vida de las personas que habitan en las diferentes comunidades de la comuna. En la calle Hidalgo de Santa María Tezcalac, en el hogar de María de Carmen Gutiérrez, constataron apoyos que recibieron productores del campo durante 2014. El alcalde, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, privilegió que el gobierno del estado apoye al sector más necesitado como los campesinos. Que el señor gobernador nos permite con su presencia para poder seguir generando y mejorando las condiciones de todos los habitantes de Apisaco, hoy le agradezco profundamente que me permita conocer temas del agro, de la ganadería, que probablemente en el municipio no nos empapamos, pero que sé que con la vinculación y la humildad que tenemos siempre podemos generar mejores cosas para todos los habitantes de todas las comunidades de Apisaco, Tlaxcala. Gracias, señor gobernador, por también permitirnos no solamente obra en calles, bulevares, puentes y monumentos, también en lo más profundo el ser de las personas donde están los campesinos. María del Carmen Gutiérrez agradeció estas acciones en favor del campo y que beneficien a su familia. A todos gracias por el apoyo que me brindó el señor gobernador, esperamos que pues siga apoyando a Santa María Tezcalá y a todos los demás pueblos que pertenecen a Tlaxcala, estamos muy contentos señor gobernador y disculpe que no tengo palabras para expresarme, pero mil gracias y que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, gracias. En el 2014 la Secretaría de Fomento Agropecuario entregó diversos apoyos y acciones en Apisaco con un monto global de más de 5 millones de pesos, que consisten en capacitación, asistencia técnica, herramientas e insumos. Lo importante es que el Presidente de la República está muy consciente de la problemática que se ha vivido en el pasado, porque muchos de los apoyos como aquí me lo comentaron, algunos de los que recibieron el beneficio de la ayuda de los recursos para poder hacer la galera, para poder comprar la cegadora, para comprar el tractor, el mini tractor, para comprar un tractor grande, un molín, una ordeñadora, para que se mecanice y detectifique el campo y por eso también nosotros tenemos los tecnomóviles, por eso van los técnicos de la CEPOA a los rincones de la geografía del Estado para que se mejore el trabajo agropecuario, lo mismo el trabajo de hacer producir la tierra por las mujeres y los hombres que se dedican al campo como para que tengan mejores beneficios en relación a la ganadería. Lo mismo detrás patio, que en este caso como está aquí el ganado vacuno, las vacas lecheras. En la colonia Loma, Florida, inauguraron la pavimentación, banquetas, alumbrado en las calles Orquídea, Aretillos, Velo de Novia y la remodelación del Boulevard Malinci, así como la rehabilitación de la cancha de fútbol 7 y la rehabilitación y equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario de Loma, Florida. Con recursos del programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que articula los objetivos de la política social como desarrollo urbano y ordenamiento territorial del gobierno federal para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas, por lo que la dependencia federal y el ayuntamiento hicieron una canasta financiera de 60-40 respectivamente. En el último punto, en el Centro de Desarrollo Comunitario, las autoridades recorrieron los talleres de belleza, cocina, computación, masoterapia y salón de usos múltiples. El delegado de la CEDATU en Tlaxcala, Sergio Pintor Castillo, dijo que estos programas buscan que las colonias y las ciudades sean más competitivas con este tipo de infraestructura. Comentar que en la inversión total de recursos federales se invirtieron en Hábitat 6 millones de pesos, en rescate de espacios públicos 840 mil pesos, que dieron un total de 6.8 millones de pesos de recurso federal. En el recurso municipal, en Hábitat aportaron 3.1 millones de pesos y en rescate de espacios públicos 560 mil pesos, lo que constata que hay un interés de apoyar estas colonias, estas zonas y que desde luego esto eleva el nivel de vida de toda la población. Socorro Durante Saltamirano, quien habita en la colonia desde hace 15 años, comentó su experiencia. Pero el tiempo pasa y yo decía esto nunca va a cambiar, yo no sé qué hago aquí, pero ha pasado y me siento feliz porque ha habido gente que ha hecho mucho por nosotros. Uno quisiera hacerlo, pero ok, no hay oportunidades tan grandes como las que ellos tienen, pero nos han escuchado. Y eso yo creo que es bueno y favorable, ¿no? Yo vivo aquí en Loma, Florida desde, les digo, hace 15 años, pero compré mi lotecito hace como 30. Por eso les digo que estaba horrible, pero ahora ya mejoró bastante, ya ha llegado gente nueva, gente con ánimos de que nuestra colonia se supere. El gobernador destacó que seguirán apoyando a la gente que realmente lo necesita. Y ahora me lo agradecieron, me lo agradeció un campesino, en donde me dijo que qué bueno que ahora, igual que Doña Socorro, encuentran en funcionarios estatales mujeres y hombres comprometidos con el servicio público. Y Sergio también lo dijo, que estoy tratando de formar una nueva generación de servidores públicos, de servidores públicos que, por un lado, se dediquen a la administración, a la planeación, que tengan perfiles para las cuestiones de salud, de educación, del sector agropecuario, pero que tengan compromiso. No todos podemos ser servidores públicos. Y aquí también se pervirtió la política, se prostituyó la política en Tlaxcala. Y se pensó que a través del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, o del gobierno federal, íbamos a darle trabajo a todo el mundo. Y los gobiernos no damos trabajo. Al revés, cada día tenemos que ser burocracias esbeltas, eficientes, eficaces. Ya no se necesitan ni secretarias, ya casi nadie tiene que hacer un oficio. O sea, ya cambió. Cambia el mundo, cambia el país, cambia la sociedad. Recordó las dos obras que serán íconos de la administración y se construyen en Apisaco. Son el Centro de las Artes y Ciudad Judicial. Pero si yo me dedicara a hacer monumentos, en lugar de que estuviéramos trabajando en una estrategia de desarrollo integral, lo reitero, en lo mismo estoy haciendo el Centro de las Artes que estoy haciendo en la Ciudad Judicial. Sí, pero también estoy en todas las comunidades viendo que los sistemas de agua potable no servían, que los pozos estaban mal, que se necesitaban ampliaciones, que los drenajes estaban también ya, que muchos de ellos caducados y teníamos que cambiarlos, que se necesitaba hacer guarniciones y banquetas. El año pasado entregué aquí 17 calles, el gobierno del Estado, 17 calles de adocreto con guarniciones y banquetas, cosa que no había hecho ningún gobierno. Por último, se sumó a la estrategia del presidente de la República, donde se ha creado programas novedosos que favorecen a los que más lo necesitan. Leonel López, Sistema de Noticias.